Hola, ¿qué tal? En nombre de todo el equipo de Charm Live queremos felicitar a las mamás en su día y en especial a las que nos siguen en nuestras redes sociales. En esta ocasión hicimos una promoción en Facebook en donde deberías describir a tu mamá con una palabra. Las participantes en el sorteo están aquí y Chave va a dar click para conocer a la ganadora. Antes de dar click quiero platicarles que el premio es un blush y un lipstick de la marca MAC. Entonces voy a comenzar dando click y cuando quede en pausa Alexis les va a decir quién fue la afortunada ganadora. Listo. La ganadora es Lorena Zamora. Felicidades Lorena. Muchas felicidades Lorena, te haremos llegar tu premio y para todos los que nos están viendo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales facebook.com y diagonal Charm Live Torreón y Twitter e Instagram arroba Charm Torreón. Hasta la próxima. Gracias.